Que lo que es mi gente, bienvenido a otro video nuevo Hoy estaremos haciendo un hobby que está popular en UIC TikTok en Roblox Y mucha gente me lo han como, me han mandado Como que vayan a jugar con ellos y vayan así Pero yo a veces no estoy mucho en Roblox, no prendo mucho atención a los chats A veces no me llegan notificaciones cuando ustedes me están escribiendo Y todo eso, por eso que yo les digo que se unan a la Discord en el link de abajo Por lo que yo me he dado cuenta que este hobby no tiene el botón para tu brincar O sea, tú tienes como que ingeniártela de cómo llegar a los otros pisos Le llega Entonces aquí yo estoy de... aquí Perdón, se me desconectó el micrófono Aquí es que me de esa vaina Ah, y todo eso Llegamos ya a los 300 suscriptores Y ya ustedes saben, muchas gracias a esa persona que me apoyaron mucho Muchas gracias a la gente de la Discord A la gente que me escriben por Roblox Muchas gracias Muchas gracias a esa persona que me tiraron por Instagram también Muchas gracias al Gotti Al Gotti, a Drake Que me ayudó con el video de Halloween Muchas gracias a él Muchas gracias a él Y muchas gracias a esta persona que es muy especial para mí Muchas gracias a ella Que me ha apoyado en todo lo que yo hago En todo lo que me gusta Ella siempre me está apoyando Muchas gracias a ella Que es bien, bien especial para mí No le voy a decir quién es todavía Eso viene pronto Pero le estoy diciendo gracias a ella Porque me ha ayudado O sea, me ha apoyado en todo ella Así que muchas gracias a ella Así que vamos a continuar Ojalá lleguemos a los 400 A los 500 Y más adelante La meta ahora mismo es llegar a los mil suscriptores Eso es lo que yo creo Llega a los mil suscriptores Voy a estar agradecido con todo el mundo Y voy a estar haciendo video Más diario Como más seguido Porque realmente he estado muy ocupado Con la escuela Y con el trabajo Y toda esa vaina Pero Ya ustedes saben Muchas gracias Para los 300 Suscriptores Gracias, gracias, gracias Nada Vamos a continuar con el video Este juego Este juego No tiene nada La vaina esa Para tú brincar Tú tienes que ser todo Como ingenio Tú tienes como que usar el cerebro Aquí Ya ustedes saben Aquí estamos Oye Si tuviéramos la vaina de brincar Tuviéramos brincando eso Porque esa raya Que tiene ahí Entre el medio Usted queda para agua Y ya tú sabes Que tú vas para abajo Entonces uno No le está llegando Y vaina Eh El goti drake Yo le dejaré El canal de él En la descripción De abajo Aunque él no En realidad No hace video Para youtube Nada de eso Pero Ustedes Suscribiéndose A su canal Eso es como mi parte De agradecimiento Hacia él Ayudándome Con los videos Y toda esa vaina Dándome ideas Y todo eso Y a la persona Que es muy especial Para mí Y es importante Para mí Le dejaré Ella no tiene Canal de youtube Si no Le voy a dejar El link De su tiktok En la descripción De abajo Para que ustedes Vayan Y la sigan Eh Yo voy a dejar El mío también Pues si ustedes Me quieren seguir Yo subo Muchos Videos De diferentes juegos Y todo eso En el tiktok Ya yo tengo 900 Followers Ya ahí Si ustedes Quieren iniciar Ahí al tiktok Ustedes se unen Le dejaré La de ella Síguenla a ella En el tiktok Y Le dejaré El canal Del De drake De gothy Ahí abajo En la descripción De abajo Ustedes se pueden Suscribir A él Quizá él Se Como que Quizá él Se anima También Para hacer Vídeo Y eso Nadie sabe Y todo eso Vamos a hacer Este juego De noche Realmente Porque siempre Estamos haciendo Obby de día Y toda la vaina Vamos a hacer Este obby De noche Porque de noche Se ven como La luz Más bacano Y toda la vaina Y en esta parte Yo estoy cogiendo Como media Con lucha Porque aquí No tenemos La vaina Para brincar Y a cada rato Estamos cayendo Bueno Bueno Ya llegamos A esta parte Del nivel No le enseñe La otra Porque Oye Yo tenía Un kit Hace rato Y me salí Y después Entré de nuevo Porque no Lo pasaba Ya como ustedes Vieron ahí Si ustedes están Haciendo eso Llévense Miren el video Bien Para que ustedes No pasen lucha Como estoy pasando Y yo ahora mismo Este aquí Es fácilmente Yo me quedé La muchacha Que estaba allí Tenía rato Rato Que no Pero bueno No le vamos a decir nada Que se jodan ellos Yo estaba jodiendome Y toda la vaina Este de aquí Pero esta vaina Lo ponen tan fina Vale Como ellos quieren Como que uno Se caiga de maldad Y se quille Y rompe el celular Como que se jodan Esta vaina Me da un quille De verdad Esto obvio Cuando son así Y esta vaina Ahora Es algo difícil Cuando notas El botón S Para tu brincar Imagino que A donde Tenemos que coger Ahora Yo creo que Deberíamos Pararnos aquí arriba Y después Corre rápido Yo creo que Ya se Ahí exactamente Así se engancha Así Aquí Ah no Lo verde No se puede Estos pausas El DH Nosotros estamos aquí DH Ah mira La muchacha Que estaba aquí Ahorita Ella es como Mi competencia Pero me imagino Que ella Ella sabe Del juego Más que yo Y entonces Esto Esto lo hicieron Es divertido Pero lo hicieron Algo difícil Porque no está El botón ese De brincar Y esto Tú tienes que irte Para los lados Miren el video Bien Ustedes lo pueden Hasta brincar Si ustedes quieren Pero miren el video Bien Por si ustedes Van a hacer ese hobby Lo voy a dejar En la descripción De abajo Porque este hobby Todo el día Todo el tiempo Pero estaré subiendo Video a veces Así que Ya ustedes saben Eso depende Porque a veces Estoy muy ocupado Y no puedo Hacer videos A veces lo tengo hecho Pero Es que Me da vaina Como de editar Que yo no sé Lo que está pasando El internet mío Vuelve Y entra de nuevo Vuelve Y entra de nuevo Yo no sé Cuál es la vaina Ustedes están viendo Si ustedes están viendo Que nosotros Estamos subiendo De niveles tan rápidas La vaina es que Yo me quillo Y después yo vuelvo Y a veces Cuando yo entro Yo pienso Que estoy grabando Y no estoy grabando nada Vamos a hacer Esta vaina de noche A veces yo entro Y yo no Ya llegamos al nivel Y cuando yo veo Que bajo la pantallita En el iPhone Yo grabo desde mi iPhone Y Y veo que no estoy grabando El DH Me imagino que no Que toparlo naranja Oye Esta gente lo ponen La mínima cosa Oye Puede ser una tela Del poloche tuyo Y te mata Ve Ve lo que estoy hablando Ni tan cerca llegué Ni tan cerca llegué Y ya di que Que me morí Oye Puede ser Una de esas De De la tela Del poloche tuyo Que estés desguindando Topo una vaina de esa Y ya tú te moriste Pero esta gente Lo hicieron Oye La cosa como mínimo Para joderte a ti Si lo que yo estaba diciendo Que yo Yo tengo pila de videos Ya he hecho Pero la vaina Hay que editarlo Y todo eso Tú me entiendes Y malas cosas Que yo tengo que hacer Y todo eso Por eso que no subo Los videos de una vez A veces hasta dura Hasta un mes El video ahí Y a veces hago otros videos Y ese video está hecho Nada más que editarlo No pero Uno se va en la esquina Ok si ustedes activan El candadito Que está ahí Ella como que se va a poner solo Para como para tú Controlarlo Controlarlo más fácil El personaje tuyo Tú te metes en la esquina Aquí Bien lento Que no te caiga Porque ellos pusieron Eso bien corto Para que Para que tú te quille Y abandone el juego En esta parte Tú tienes que tener Mucho cuidado Sin caerte Mi gente Si ustedes quieren jugar Conmigo Lo que sea Dejaré el link De la De la discord En la descripción De abajo Únense Y ustedes nada más Me avisa Cuando queramos jugar Y toda la vaina Y juguemos La persona que yo tengo En ahí Parece que Parece que ya no juegan O no sé Toda gente nueva Para poder jugar Y que Y que le va Con este internet Vale Por fin Llegamos a esta parte De Del mapa El internet mío A cada rato Yéndose 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 Esta parte Yo no la entiendo Mucho Porque Porque yo no entiendo Porque Ok Es como que Delizante Esto Pero No puede Toper Vagina Y nada más Te lleva Derecho Para allá Como algo Difícil Si pero A ver Ok Aquí Lo Coño Pero Este juego De un Kille 3 A la gente Pila Porque Como VH Uno Tiene que Completa Esta parte Mira Y morimos A cada rato Bueno Me muero Yo Ustedes no están Jogando A cada rato Me muero Ok Ya le llegué Lo que vamos a hacer Que lo vamos a hacer Lento Ahora Lo vamos a hacer Lento En esta parte Para Para llegar Al otro lado Vamos a hacer Nosotros somos Un duro Nosotros somos Duro Completamos Esa vaina Así De una vez Ya Ya Vamos a llegar Rápido Y el Día H Se fue Volando Y Como Que yo Debería Ser Este Pero Mira Cada vez Que avisamos Y no Lleva Derecho Coño Pero Como Día Ellos Quieren Que Uno Pase Esta Parte Por Lo que Tanto Popular Porque No Lo Puedes Pasar Ok Ya Yo Le Llegué Ya Yo Le Llegué Ya Yo Le Llegué Ya Yo Le Llegué Pero Va a ser Algo Medio Complicado Va a ser Algo Medio Complicado El D.H. Sábato A 200 Va Esa Mira Ok Pero Yo Le estoy Dando Bien O Por Ahí Llego Como Ya Se Le Transportó Para Allá O Quizá Ella Lo Hizo El Nivel Y Hizo Como Enseñamos Que se Yo Yo Le Llegué Pero La vaina Es como Medio Difícil Es Medio Difícil De Controlar Porque Se Mueve Para Aquí Para Allá Para Aquí Para Allá Vale Pero Voy a Tener Que Aceptar A Lo Loco Porque Si Yo Me Concentro No Se Va A Hizo Si Yo Lo Hizo Lo Lo Loco Se Hizo Hizo Para Que Yo Le Di Para Allá De Nuevo Lo Hizo Como Loco Lo De Para Allá De Nuevo Con Yo Vale Estaba Como Un Medio Difícil Esto Para Con Yo El Pro No Vamos Con Para Lo Lo Vamos A Lo No 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 Esta Como Medio Difícil Para Lo Loco A Lo Fock Music De Una Vez A Lo 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 Mira Para Pero Que Quille Con Esta Vaina Estamos Llegando Llegamos Nosotros Somos Duro Nosotros Somos Duro 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 Y Esta Partida Te Disparaste Todo Todo Vágeno Como Por Aquí Me Tiro Por Aquí Esa Tipa Se Tiró Así Como Ella Ni Si Quera Trato Ella Se Tiró Tiramos Por Aquí Me Imagino Que No Hay Que Top La Cosa Naranja Amiguit Tú Me Está Siguiendo Mí Yo Hice Lo Que Estoy Haciendo Ahora Mim Yo Sigue La Chamaquita La Chamaquita Sabe Ah No Pues Ya Se Tiró Yo No Voy A Hacer Eso Lo Que Ya Hizo A Que Se Más Inteligente No Es Que Inteligente Sino Que Nota El Botón De Brincar Y Es El Bobo Es El Bobo Que Hay Pero Tenemos La Mitad Completado Vale Pero Yo No Sé Donde Ir Después De Este Ok Nos Subimos Aquí Ay No Tope La Baina Y Después De Aquí No Sé Donde Ir A Donde Cojo De A Ver Vamos Para Acá Yo No Voy A Hacer Allá Si Le Gusto El Video Suscribete A Mi Canal Activa La Campana De Notificaciones Y Nos Vemos